Yere, 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 yere. Sonido con Estelación 82, como quien cree que, como quien cree que es. Venga ese noche, dando los activos, dándonos con soñalización vital, llamándonos a otro nivel. Y todos los que faltaron, con sus producciones lindas El famoso Messi, su gran amor, la Chavis, la pequeña Pachis La organización incorrigible, los niños, el maldito Mario Negro Que se falta, que ya había sentido lo que siento por ti Que se falta, que ya había sentido lo que siento por ti Que se falta, que ya llegamos contigo y nos reportamos Pachos de la catorce, Melena, Secachura, Elfín, Elfín, Elfín y Mateo Que se falta, que ya se falta, que ya había sentido lo que siento por ti Que se falta, que ya había sentido lo que siento por ti Que se falta, que ya había sentido lo que siento, que ya había sentido lo que siento por ti Que ya había sentido lo que siento por ti ¡Suscríbete! 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 Churri, Johnny y el pangue, para el monche que el famoso burrita, hasta la maldita chicoteca, con pláceme con la corona de ti, llora mi corazón, y te doy todo mi corazón, y llora mi corazón, la organización canadé, machitos locos, esa noche contigo unir, maravillos ser feliz, ese nuevo medio mi corazón, en el suelo de quién apre, te llego a ti, llora mi corazón, y llora mi corazón, y llora mi corazón, y llora mi corazón, los dinámicos el famoso Juanito, Escúchalo Para el Pando Isomar La Tremesa y Geren Línguez de Cristal La Crucimane 82 Villopresa El 18 Esta música ya se va a dar reyes Para Carlos Junior Bucanaro Toda la banda de los Romero Vargas Val Pantera Es el Área del Sabor Allá en el Panto de Micheladas Y echa el sabor esta noche Esta música ya se va a dar reyes Las cumbias de alto nivel Es el pan de teatro Que nunca me ha sentido Lo que siento por sí ¡Vaya qué sabor! ¡Ajá! ¡Las cosas! ¡Ellos mostran la hermosa Juni! ¡Estados por el dicho! ¡Hasta San Panchito! ¡Todo la banda que nos acompañe esta noche! ¡Ajá! ¡Vale! ¡Vale, cabrón y el cinto y el ché! ¡Listo, formar cerebro la banda de alto nivel! ¡Mandos unidos! ¡Nueve heladoras! ¡Hagos de Iло, crucis, mani, ochenta y dos! Comadras del Sabor Maditos y F2 ¡Y el 18 en Los Chocotregu solar! ¡Manuy, besti! Esta noche Mandoy, maní, billo, presos y lachuy Banchamel el loco Lalupe, Petra, Perri y Kala Mandoy, joya Blokenes, mando el guzzi El manito es amor, la dana El pequeño que es. clearance morri ¡Venga, corta! Y hoy te doy todo mi corazón Porque no somos de grandes y mucho menos felitares Ven a todos, ven a todos, ven a bravo con los originales Correjos, tuercas, leo, el toño, Sammy, Cuca Ven a todos, ven a todos, ven a todos, no te quiero a ti Para el que es que el toño, el cholo, Jorge, la banda del trivel Sonido, carisma, dan y la voz Ven amor, yo no te quiero a ti Ven a ser el juego del amor Échale sabor, para todos, tú, dinámicos Y hoy te doy todo mi corazón El famoso Jorge, y a pequeños ese Ven a todos, ven a todos, ven a todos, ven a todos, ven a todos ¡Gracias!